Música El objetivo principal es darle a conocer a nuestra sociedad, bueno, que como todo, somos parte de la sociedad, no podemos tapar el sol con un dedo y bueno, estamos trabajando en pro de los derechos de la comunidad y por una mejor sociedad. Música No nos encasillamos solamente en la comunidad lésbico-gay, estamos trabajando con sectores educativos, tanto primaria, desde preescolar hemos tenido la oportunidad de trabajar con padres de familia, de los jardines de niños, con maestros, pues nuestro mayor propósito es quitar etiquetas y prejuicios que se han tenido dentro de nuestra sociedad para con la comunidad. Música 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 seguir haciendo. En esta ocasión participamos porque queremos demostrar una igualdad, una equidad y sobre todo queremos que se divulga el respeto sobre todo a los derechos civiles y sexuales. Nosotros respetamos la preferencia sexual de cada quien, para nosotros es un placer y sobre todo en estos momentos participar en estas actividades es importante para nosotros porque con esto demostramos que el Estado de Guerrero está unido. La lucha en Chilapa, como tienen de su conocimiento, fue uno de los primeros municipios en el Estado, la primera dirección a nivel municipal y hasta en ese entonces nivel estatal. Queremos seguir abriendo espacios políticos, públicos, que más allá de nuestras preferencias por derecho nos corresponden. Esperemos la sociedad logre entender que ese es el fin y que podemos hacer más de lo que hemos estado haciendo. Es un poco complicado tocar los temas porque a veces tenemos diferentes formas de ver y de pensar las cosas, pero bueno, estamos sobre una línea y esperemos lograr el cometido y lograr esos espacios. Gracias a las oportunidades que se nos han estado dando en este año, se nos abrieron las puertas en el municipio de Aguacotzingo, en el municipio de Citlala, que eso es importante, seguir abriendo esos espacios para dar más información y sobre todo en las comunidades indígenas. Veo una esta marcha porque, como anteriormente lo comentaban, yo creo que para rescatar nuestros derechos y considero que también es una tipo fiesta, yo lo veo, porque hay mucho colorido y veo que si se ha logrado percatar a algunas personas, traen vestidos grandes que ellos son elaborados por ellos mismos meses atrás para venir a venir a esta marcha. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque si no dejamos rezagado el trabajo. Entonces, si vemos que no está el apoyo en su totalidad de nuestra autoridad en turno, bueno, tendremos también nosotros la obligación de buscar recursos o los apoyos, a veces incluso morales, de otras instituciones, de otras gentes, donde siempre han estado ahí respaldando el trabajo que se ha estado haciendo. Hablar de justicia es un poco complicado. Hablar de crímenes por homofobia también es un poco complicado. Yo decía que también tenemos que analizar y ver tras fondo qué hay. No podemos decir por el hecho de que haya sucedido algún caso o alguna situación por el simple hecho de que sea un crimen por homofobia. Tenemos que analizar y yo creo que para eso están las instancias correspondientes en donde, bueno, nuestra obligación o responsabilidad es exigirle a las autoridades que investiguen y ver qué hay más allá. No podemos solamente declarar y decir que haya sido un crimen por homofobia. Tenemos que analizarlo detalladamente y ver las situaciones, cómo se dieron, en qué circunstancias sucedieron. Pero yo creo que hay instancias correspondientes a las que le toca ese trabajo de investigación y ese trabajo de justicia que tienen que hacer. Agradecerles, primeramente, los espacios que nos permiten para que esta información se divulgue y a la sociedad en general. Gracias por todo el apoyo que nos han estado dando porque indirecta o directamente han estado ahí respaldando el trabajo. Lo saben perfectamente que los éxitos no son éxitos solamente míos. Es éxito de todos porque al final de cuentas es para un mismo fin. Para una mejor sociedad, una sociedad más humana, tolerante y sin discriminación. Que esperemos lograrlo y si no, cuando menos cambiar un poquito esas etiquetas y esos prejuicios sociales que se han estado dando. Y que bueno, estamos aquí, somos parte de la sociedad, convivimos el día al día y creo que hacer un acto de discriminación no lo podemos ya permitir. SMT Noticias, transmitiendo para el mundo.